El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Cultura de Baja California, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, inauguró el 31 de julio la primera etapa del Centro Estatal de las Artes en el municipio de Ensenada. Al igual que en el CEART Mexicali, este espacio que responde a las necesidades de crecimiento y desarrollo humano integral, se concibe como espacio de convergencia destinado a elevar la calidad del ejercicio profesional en el campo de la creación, la educación y la investigación artística, mediante programas académicos y de difusión de alto nivel, en los que participen creadores y especialistas de prestigio estatal, nacional e internacional. Como parte del Presidium, en el evento estuvieron presentes el Gobernador del Estado, Eugenio Elordi Walter, su esposa, Marielena Blacayette de Elordi, la Directora General del Instituto de Baja California, Maricela Jacobo Heredia, el Presidente Municipal de Ensenada, César Mancillas, así como su esposa, Beatriz de Mancillas. Además, María Teresa Franco, Directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Secretario de Educación y Bienestar Social del Estado, Óscar Ortega Vélez. El día de hoy se abre este templo para las artes y la cultura. Es apenas el primer día de un tiempo indefinido. Y queda ahora, digamos, a la custodia de los que aquí viven en este gran municipio. Queda a la custodia y a la promoción de los encenadenses. Hemos realizado un gran esfuerzo en este municipio, pero este día es muy especial. Porque me siento que estamos nosotros cumpliendo con un sentimiento de los encenadenses, con un sentimiento que les va a dar una satisfacción de contar con esta institución y que va a ser también el albergue de maestros que aprenderán mejor cómo transcribir la vocación hacia las artes. Va a ser también el recinto donde van a venir aquí niños y jóvenes a aprender lo que representan las artes. Y va a ser también, por supuesto, el recinto donde se van a exponer, como vamos a ver ahorita aquí, las expresiones de artistas locales, nacionales y extranjeros. Marisela Jacobo Heredia dijo en su discurso que este proyecto cultural del Estado, sin duda establece un punto de partida hacia un mayor y mejor desarrollo de la actividad artística y cultural de la región. Este CEARTE cuenta en esta primera etapa a partir de hoy con la sala para exposiciones artísticas más grande y especializada de la región. Una sala de conferencias preparada para hacer escenario de conciertos, eventos especiales, ceremonias y exposiciones de artes plásticas y visuales. También cuenta con una sala multimedia con todos los adelantos de colectividad que permitirá el desarrollo de programas de formación artística a distancia y que sin duda será un gran apoyo para empresas e instituciones de otros ámbitos en sus programas de capacitación y estrategias de comunicación. De igual forma en las siguientes semanas podrán ver la integración de un jardín escultórico con reconocidos artistas encenadenses. Los visitantes del CEARTE tendrán además acceso a una librería educal especializada en temas de arte tanto en formatos impresos como multimedia. También contarán con una cafetería en la que seguramente pasarán agradables momentos en familia. Estos espacios son muy importantes, pero son ustedes, con su asistencia a las actividades que aquí se realicen, quienes darán al CEARTE su verdadero motivo de existir. No puedo terminar esta intervención sin agradecer al licenciado Eugenio Lordi Walter por este inmenso apoyo al desarrollo cultural de nuestro estado. Está usted haciendo historia como el gobernante que más ha apoyado este rumbo y el CEARTE es un ejemplo de ello. Entre los espacios con los que contará el Centro Estatal de las Artes de Ensenada, CEARTE, se encuentran la sala de exposiciones con una superficie de 2.549 metros cuadrados, una plaza de 12.719 metros cuadrados y una caja negra de 796 metros cuadrados, además de la librería educal, el área de comida, salón multiusos, salón de exposiciones, sala multimedia y un patio escultórico. Entre los ámbitos de formación que se impartirán en el inmueble se encuentran teatro, danza, música, artes visuales, literatura, iniciación artística interdisciplinaria, así como gestión y promoción artística, los cuales se atenderán bajo las modalidades de residencias, diplomados, talleres, cursos y seminarios dirigidos tanto a profesionales de las artes como a docentes y público en general. El Centro Estatal de las Artes Unidad Ensenada además promoverá un programa permanente de difusión y vinculación de los campos de producción y comercialización artística en beneficio del desarrollo de públicos a través de conciertos musicales, presentaciones de danza y teatro, presentaciones interdisciplinarias, exposiciones, muestras e instalaciones, conferencias y charlas, presentaciones literarias y productos culturales, ciclos de cine y videoarte.